Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 29 de abril es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Coordinación Nacional de Protección Civil y las Unidades de Bomberos de Jalisco y Colima activaron semáforo amarillo en el volcán luego de que comenzara a registrar actividad sísmica. Como parte de las acciones preventivas, se determinó ampliar a 8 kilómetros la exclusión para ambos estados con el fin de evitar accidentes. Las autoridades piden a la población cercana al volcán a mantenerse informados de posibles cambios que provoquen una evacuación. Colectivos y organismos civiles en defensa de los derechos de las mujeres se reunieron a las afueras de Casa Jalisco para realizar un acto solemne en memoria de Vanessa Gaitán, joven víctima de feminicidio el pasado jueves por su pareja sentimental. Fueron alrededor de 50 asistentes que con flores, pancartas y veladoras mostraron su inconformidad por la forma en que Vanessa perdió la vida. Al lugar arribó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, para escuchar las peticiones de los colectivos con el fin de trabajar en conjunto y enfrentar el problema. Con la finalidad de reforzar los protocolos de orden de protección a mujeres de la metrópoli, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y los nueve municipios metropolitanos presentaron la estrategia de atención a víctimas de violencia. Son varios puntos que serán aplicados para dar seguimiento oportuno a mujeres que cuenten con una orden de protección. El plan, que inició este fin de semana, aplicará en toda la metrópoli y tendrá un recurso de 21 millones de pesos. Con un fallecido y otro lesionado, fue el saldo de una agresión a balazos en contra de policías de Lagos de Moreno. Según reportes oficiales, los sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de los efectivos municipales, quienes se encontraban estacionados en las calles de San Martín y Guadalupana. Al lugar, arribó el fiscal general de Jalisco para realizar las investigaciones correspondientes. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en nuestro portal Meganoticias MX. Para empezar el día, Guadalajara.